El libro del profeta Amos Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion Y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria Se reclinan sobre divanes adornados con marfil Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño Y las terneras en engorda Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David Se atiborran de vino Se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos Y se acabará la orgía de los disolutos El mantiene su fidelidad perpetuamente Él hace justicia a los oprimidos Él da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion De edad en edad Alaba alma mía Al Señor Alaba alma mía Al Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano Tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud Piedad Fe Amor Paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna A la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión Ante numerosos testigos Ahora En presencia de Dios Que da vida A todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio Ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas fiel E irreprochablemente Todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará a conocer A su debido tiempo Dios El bienaventurado Y único soberano Rey de los reyes Y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre Ha visto ni puede ver A él Todo honor Y poder Para siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que vestía de púrpura Y lino finísimo Y a diario celebraba Espléndidos banquetes Mientras tanto Un pobre Llamado Lázaro Yacía a su puerta Cubierto de llagas Deseando saciarse De lo que caía De la mesa del rico Y hasta los perros Acercándose Lamían sus llagas Murió el pobre Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Murió también el rico Y fue sepultado Estando en el infierno En medio de los tormentos Levantó los ojos Y vio a lo lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno Y gritando dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Ándame Lázaro Para que moje la punta De su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy en agonía En estas llagas Contestó Abraham Hijo acuérdate En tu vida recibiste Cosas buenas Y Lázaro Recibió cosas malas Pero ahora Él es consolado Y tú estás en agonía Además de todo eso Hay un gran abismo Entre nosotros Si alguien desea Ir de aquí Hacia ti No puede Y nadie puede Cruzar de ti A nosotros Y dijo Padre Abraham Solo te pido Una cosa Permite a Lázaro Ir a la casa De mi padre Pues tengo Cinco hermanos Y que les diga Que les advierta Para que ellos No vengan A parar A este lugar De tu hermano Abraham respondió Tienen a Moisés Tienen a los profetas Deja que tus hermanos Los escuchen Pero él dijo No No Pero si alguien De los muertos Va hacia ellos Serpentirán Y le contestó Si no escuchan A Moisés Y a los profetas Tampoco se convencerán Aunque uno de los muertos Resucite A Moisés A Moisés Gracias por ver el video.